1, 2, 3, hola, 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 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En carne y alma de gallina, en el frío todo tieso, falta que regalen besos. Por ser flor de desatino, el viajero matutino, que avanza como tal dejo, y es tanto sobre lo viejo, para desviar el camino. Ser otra vez solo eso, la carne sin los bolsillos, por correr al millo, mueve y mueve el esqueleto. Ser otra vez solo eso, tan saltos como los grillos, por mente chiquillo, que toma todos los retos. y un gorrión de lo más fino. Como ratón en el queso, que pasa tirando besos, para no perder el hilo, el viajero matutino, que avanza como cangrejo, que pisa sobre lo viejo, para desviar el camino. Ser otra vez solo eso, la carne sin los bolsillos, corre que corre el anillo, mueve y mueve el esqueleto. Ser otra vez solo eso, dar saltos como los grillos, ser nuevamente chiquillo, que toma todos los retos. Ser otra vez solo eso, no, 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 no. La carne sin los bolsillos, corre que corre el anillo, mueve y mueve el esqueleto. Ser otra vez solo eso, dar saltos como los grillos, ser nuevamente chiquillo, que toma todos los retos. La carne sin los bolsillos,